Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime. Yo soy Andrés Benítez y en este video te traigo los estrenos de anime que llegarán a la temporada de invierno 2023, con todos sus detalles, desde su fecha de estreno hasta donde se van a emitir. Les recuerdo que la temporada de invierno comienza el 1 de enero y culmina el último día del mes de marzo. El video está segmentado tanto en series de animación como en películas, ya que esta temporada prácticamente no hay ovas. Pero antes de iniciar, saludos a los Super Thanks del mes. Muchas gracias a Fabián Rivas, Roald Torres, Javier Alvarado, Arbeni y Adilandese. Gracias por su apoyo. Además visita Fandomion, una web donde puedes encontrar ropa anime al mejor precio. Y estas navidades con grandes descuentos. Ahora con envíos directos a todo México. Visita el link en la descripción. Sin más, comenzamos con la cartelera de estrenos de anime que llega para la temporada de invierno 2023. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Iniciamos con el primer título y lo hacemos con Goku Shifudo 2ª temporada. Yakuza, Amo de Casa. Esta obra veremos nuevamente a este ex Yakuza, quien luego de haberse enamorado, se retira del mundo de las mafias para volverse un amo de casa, cubriendo todas las necesidades del hogar. ¡Regresa para hacernos reír una vez más! Bungo Stray Dogs temporada 4. ¿Quién no quiere seguir disfrutando de las ocurrencias de Dazai en Bungo Stray Dogs? La agencia de detectives que busca proteger a la ciudad de Yokohama de la mafia usando toda clase de habilidades sobrenaturales de regresa una vez más. Tomo-chan wo Nanoko. Tomo Aizawa y Yonichiro Junkubota son los amigos más unidos que jamás hayas visto. Se pelean y pelean, pero en las buenas y en las malas se respaldan mutuamente. Sin embargo, solo hay un pequeño problema. Tomo está enamorado de Yon, pero además esconde otro gran secreto. Danmachi 4 Parte 2. Regresamos con Belle en la cuarta temporada con la conclusión del arco del laberinto y que esta parte final llevará por nombre Deep Chapter Calamary Arc como la segunda parte de la cuarta temporada del anime. Spy Kyoshik-su. Después de que una guerra espantosa causó estragos en la población en general, los gobiernos del mundo recurrieron a una táctica más elusiva para promover sus agendas, una guerra librada entre las sombras. Tsurune. Tsunagari no Isha. El anime del deporte de arco y flecha vuelve una vez más de la mano del estudio de animación Kyoto Animation en esta segunda temporada con nuevos retos y conflictos para sus personajes principales. Revenger. Trata la historia de un único sobreviviente en un clan asesinado y quien busca descubrir la verdad de todo lo ocurrido y no morir en el intento. Isekai nonbiri no ka. Un isekai que aborda la temática de granjeros. ¿Algo más que nos están inventando con los isekais? La trama nos coloca frente a la vida de Hikaru, quien tras fallecer por culpa de una enfermedad vuelve a la vida por decisión de Dios, pero esta vez renace en un mundo de fantasía. La nueva vida de este joven se basará en llevar una existencia calmada en los campos y ocupándose de una pequeña granja. Body Daddies. Una aventura al estilo Spy Family con dos chicos como núcleo familiar. Dos asesinos profesionales se enfrentan en su mayor reto hasta la fecha, cuidar de una pequeña niña. The Legend of Heroes. Zen no Kiseki Northern War. Basado en el videojuego del mismo nombre, se centra en Rianne Swayzer, profesor de la academia militar Thors en el Imperio Erevaniano. La historia del anime se centra en la parte occidental del continente semuriano que aparece en los videojuegos. Neira Automata versión 1.1a. Anime basado en el famoso videojuego RPG, serie que correrá a cargo del estudio de animación A1 Pictures, donde podemos ver acción de los androides 2B y 9S, los protagonistas de esta obra. Y además, a lo largo, veremos varias escenas que resultarán familiares para aquellos quienes hayan jugado el aclamado RPG de acción desarrollado por Platinum Games. Otonari no Tenshi Sama. Una historia de amor comienza bajo la lluvia luego de que un chico con resfriado, llamado Mihiru, le diera su paraguas a Amane para que no se mojara, y es aquí cuando comienza esta hermosa historia. Ella insiste en devolverle el favor ayudándola a recuperarse de su resfriado. Trigon Stampede. Conocemos la aventura de Vash estampida desde un enfoque muy diferente al que nos brindaron en su primera adaptación animada. Es un reboot traído por el estudio de animación Orange en completo 3D CGI, con un cambio de diseño en sus personajes bajo la supervisión de su mismísimo autor, donde pretenden contarnos la verdadera historia de Trigon. Edoan Kobayashi Life. The Lattice of Zundere Villainous Lazy Lot. Un nuevo Isekai Otomi. Isekai Otomi parece repugnante en todos los sentidos. Un personaje puramente malvado. Sin embargo, como se revela en su diario, siempre ocultó tanto su dolor como sus verdaderos sentimientos por el príncipe Seward. Mientras mantiene esto bajo llave, una bruja malvada finalmente la posee, lo que la lleva a su desaparición. Un final trágico para la villana Zundere. Así transcurre siempre la historia. Un final codificado en el juego de doncellas. Saikyo Omyoji no Isekai Tenseiki. Tras la traición de sus compañeros Harayoshi, el adivino más fuerte estuvo al borde de la muerte. Con la esperanza de ser feliz en la próxima vida, intentó la técnica secreta de la reencarnación y fue enviado a un mundo diferente lleno de magia. The Misfit of Demon King Academy. Segunda temporada. Se desata un complot que se desarrolla en entorno a los dioses y la verdadera naturaleza del falso rey demonio Abos. El segundo gran anuncio de la temporada y que el papel principal de Anos será interpretado por un actor de voz completamente diferente. Y bueno, ya esa es otra noticia. Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, Second Attack. Nagatoro. Ella es molesta pero adorable. El masoquismo amoroso convertido en una comedia que puede verse hasta tóxica, vuelve para entretenernos una vez más. Esta es una historia sobre una chica extremadamente sadica y temperamental y un chico que terminará descubriendo sentimientos encontrados dentro de sí mismo. Tokyo Revengers Seiya Kenshi-hen. Los viajes en el tiempo y conflictos de pandillas callejeras se regresan en la segunda temporada de Tokyo Revengers con más misterios por resolver por parte de Takemichi, para encontrar una forma de evitar el asesinato de su hermano y su exnovia Hinata, uniéndose a la pandilla de Tokyo Menji. By the Grace of the Gods 2. La aventura de Ryomanes Tisekai continúa donde tiene como objetivo aprender más sobre los limos y hacer más amigos en la segunda temporada del anime. Handyman Saito in Another World. Saito es un manitas ordinario que es transportado a otro mundo donde sus habilidades son muy útiles. Empieza a entender realmente lo que significa ser necesitado. No olvides de compartir y dejarnos un like. También si gustas puedes dejarnos una donación en el botón de gracias que vas a encontrar en la parte inferior del video. Por si la información que ves justo acá te ha parecido de gran utilidad. Nokemono Tachi no Yoru The Tale of Outcast. Un mundo de humanos y criaturas antropomórficas lista para los fanáticos de los furros. En el imperio británico del siglo XIV, un demonio y una joven buscan un lugar en el mundo. In Spectre, segunda temporada. El dúo inseparable de Kokoro y Kuro trabajarán juntos una vez más para resolver un misterio. The Vampire Dies in No Time, temporada 2. La trágica desventura del vampiro que se la pasa muriendo una y otra vez por cualquier cosa continúa en su segunda temporada en donde seguimos con la extraña amistad entre Ronaldo y Draluk, cargada de comedia y situaciones que nos harán el día con estos incomprensibles personajes. Vinland Saga, segunda temporada. Thorfinn está de vuelta en el vasto mundo de los vikingos en Vinland Saga, que tras varios años de que Wit Studio nos regalara la primera temporada, el Estudio Mapa encabeza la producción de esta nueva temporada animada con mucha sangre, acción y batallas vikingas que podremos ver en esta temporada venidera. Conocemos a Iglis, una chica guerrera con un increíble poder mágico que reencarnó en el futuro, en un reino que ella misma construyó en el pasado. Cargado de mucha fantasía y criaturas mitológicas, donde veremos chicas por doquier con habilidades mágicas y con un título imposible de pronunciar para mortales simples como yo. Ayakashi Trangle. Del creador de Tulove, Ru nos llega una historia ambientada en un Japón habitado por espíritus misteriosos llamados Ayakashi. El ninja exorcista Matsuri combate a estos seres, lucha contra ellos a diario con el objetivo de proteger a Susu, una chica a la que le apasionan los Ayakashi y que además es su amiga de la infancia. Monogatari. Nos trasladamos a un mundo repleto de objetos poseídos por espíritus, dos clanes opuestos tienen objetivos diferentes y que terminarán cruzándose tarde o temprano. Ouyukyomi no Kaina. Un mundo post-apocalíptico donde los remanentes de la humanidad aprenden a sobrevivir en un inmerso mar de nieve. Flaglia. Noxayusumi no Monogatari. Flaglia es un proyecto musical cuyo objeto es conectar el anime y los musicales, englobando a una historia original y contará con un total de seis episodios. Junji Ito Maniac. Una increíble antología que adapta a alguna de las más terroríficas historias de Junji Ito de esta manera, la audiencia podrá conocer nuevas obras de increíble terror, las cuales serán animadas por primera vez en la historia. Cabe resaltar que esto llega primero que Uzumaki, así que tenemos muchas obras de Junji Ito por venir. Jumax 1 Valkyria. Segunda temporada. Regresamos con las batallas entre dioses y humanos, que decidirá el destino del universo con la segunda temporada de este anime, que en esta oportunidad apuesta por escenas en 3D CGI. Lupin III vs. God Eyes. Una obra que narra el crossover entre estas dos obras animadas de los años 80 que trata sobre un robo misterioso y donde Lupin correrá las consecuencias y deberá limpiar su nombre por un crimen que no cometió. Bofuri Segunda temporada. Continúa la aventura en el VMMO junto a Mapple, quien posee una defensa impenetrable, el tanque femenino de esta serie en una nueva temporada, donde pretende encargarnos de mucho humor y nuevas aventuras. Agrexco, temporada 5. Una vez más, la panda roja hará su aparición en Netflix, el anime que retrata las pésimas condiciones en los ambientes laborales de Japón. Ahora pasamos a las películas que se estrenarán en la temporada de invierno 2023. Comenzamos con la primera y se trata de Sasaki Tumiyano, la película. Tras el encuentro de estos dos chicos, luego de conocerse por una pelea y además de compartir el placer de leer mangas BL y ya hoy, terminan creando una conexión que va más allá de una simple amistad. Evangelion 3.0 menos 46 horas. Un nuevo especial con fragmentos inéditos de la última película de Evangelion 3.0 más 1.0, con un contenido presentado en su adaptación para Blu-ray Disc. Se esperan unos cuantos minutos de material extra de la obra que concluye la historia reconstruida de uno de los animes de cultos más polémicos y complejos de la historia. Great Man Universe. La película crossover ha revelado nuevos detalles. A través de su sitio web oficial para el próximo proyecto conjunto de la franquicia S. Green Man y S. Dina Senón, se publicó un nuevo teaser promocional para el largometraje que lleva por título Great Man Universe, y que podremos disfrutar en todos los cines de Japón, así que veremos momentos increíbles de batallas de criaturas gigantes y cayús por doquier. Black Clover. La película. Tras 170 episodios a lo largo de cuatro temporadas, la serie animada de Black Clover llega con su conclusión en marzo de 2021, que comenzó con la historia de Asti Juno. Pero que no morirá ahí. Un largometraje está en producción por parte de la plataforma de Netflix, que continuará la historia como antesala para una posible temporada final que previamente se esperaba para finales de 2022, sin embargo, fue movida para este 2023. Además, para la sorpresa de todos, Kimetsu no Yaiba llega mucho antes de lo esperado, con un preestreno en cine sobre los episodios 10 y 11 de su segunda temporada y el primer episodio de su tercera temporada con una duración de una hora. Serán tres fragmentos unidos en un solo metraje para la obra de Kimetsu no Yaiba en conmemoración de la llegada de su tercera temporada para la temporada de primavera 2023. Llegará a más de 80 cines a nivel internacional a partir del mes de febrero. Y bien, estos son todos los títulos que veremos a estrenarse en la temporada de invierno 2023. Déjame saber tu opinión sobre todos estos títulos. ¿Cuáles estás esperando? ¿Cuáles te llamaron la atención? ¿Y cuáles definitivamente descartarás de la lista? Déjame saber todos esos detalles en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Está muy atento a nuestros próximos videos, te dejo con algunos que quizás puedan interesarte. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!